¡Muy buenas chavales! ¡Es Cremelo! Y estamos en Rainbow Sixage Esto es una noticia de hace un día y medio Estaba esperando a ver si se sacaban estas noticias ya para consolas Pero no, actualmente solo está disponible para PC Y no se descarta que esta misma semana entre esta actualización para consola Pero parece ser que no, así que de momento aguantarse Dice, en las demás plataformas, en una fecha posterior Así que de momento, pues, ajo y agua, ¿vale? La actualización ya tendríais, o eso espero La verdad, la estuve viendo en el momento que salió Y la verdad es que, bueno, es un poco decepcionante en cuanto a lo que tiene Pero está guay porque, hostias, es un cambio que necesitábamos desde hace mucho tiempo Al menos yo, ¿por qué? Porque siempre que tengo que buscar un nuevo amuletito, pues no lo encuentro ¿Cuento? No lo encuentro, ¿por qué? Porque tengo muchos, por desgracia, en ese sentido Y no, no sé, no están ordenados Pero bueno, están ordenados y vamos a leer en este resumen muy rápidamente Lo que tiene, luego iremos con un reaccionando de Jäger Hinsertú Ya que estamos a sábado, sábado, ¿sabadete? Implementan el modo streamer, aunque no como no lo esperábamos ¿Por qué? Las preferencias del modo streamer se han agregado al menú opciones Permite a los streamer ocultar la región y la información de latencia en su pantalla a los espectadores Y habilitan un retraso oculto en el emperejamiento para evitar el francotirador en la cola En resumen, que solo puedes hacer que no se te vea la región Y cuando busques partida, pero tu nombre va a seguir siendo el mismo de siempre Te van a poder ver y saber que eres tú En fin, un poco pocho, sinceramente El otro que está bastante guay La verdad es que tengo más ganas de este que del otro Porque el otro ya lo vimos y estaba todo bugueado Y de hecho, para lo que han sacado, en fin, ¿sabes? Los accesos en el menú Bueno, los amuletos ahora están ordenados por rareza y por orden alfabético Aquí tenemos un montonazo de errores de diseño Y todas estas cosas que, bueno, lo dejaré abajo en la descripción Si queréis leerlo más detenidamente Porque es un peñazo todo grande a tope de Power, sinceramente Pero bueno, ¿qué he cambiado de aquí? Como he dicho, no ha sido un cambio tan tan grande como esperaba Pero es algo que llevaba esperando desde hace mucho tiempo ¿Por qué? Porque como he dicho, tengo muchos amuletos Y no soy capaz de encontrar un amuleto cuando lo busco ¿Vale? Porque están todos desordenados En este caso, los han ordenado por rareza ¿Vale? Van a salir de mejor a peor De hecho, me han venido aquí a las partidas para verlo Como veis, tengo... no sé cuántos tengo, la verdad Y aparecen desde legendarios Vamos a ir bajando Van a ir desde lo mejor a lo más pocho La verdad es que esto está bastante guay Está muy, muy bien Aunque sí que es cierto que podrían ponerlo Como en este caso está en otras cositas Como por ejemplo, vamos a ponernos aquí en amuletos Aquí, ¿veis cómo está aquí puesto? Está puesto por precio, nombre y rareza Vale, aquí por ejemplo sí que tenemos el nombre y rareza Pero molaría que lo pusiéramos también ver en este sentido Es decir, que pusiéramos... vale, vamos a ponerlo por nombre Pumba Y le diésemos aquí en plan por nombre Que esté por rareza Pac Y en este caso por rareza No que en este caso está sumado tanto un nombre como la rareza ¿Vale? Está ordenado alfabéticamente más rareza Molaría también que se pudiera poner por precio ¿Vale? Los que más valen en el TC Pero, ok bro, no pasa nada Está bien, vale Igualmente está bastante guay que lo hayan puesto así Esto es un cambio que para mi gusto me mola bastante Porque como acabéis de ver Tengo un montonazo de amuletos en ese sentido Y aunque no uso ninguno Porque claro, encima la lié y puse este sin querer en todos y tal Pues cada vez que hay tiempo me los reinicia Y tengo que volver a ponerlos Pero bueno, ahora sí que sí podré poner todos los amuletos que yo quiera Porque ahora sí que están ordenados Que quiero en este caso el chibi de élite Pues sé que estará por aquí Me pongo a buscar, a ver dónde está, dónde está, dónde está Bueno, no lo encuentro, yo lo buscaré Pero bueno, al menos ya sé que está ordenado Mi gente, vamos ahora sí que sí A ver este reaccionando The Jäggren's Insert 2 Pero todo, para aquellos que quieran ver Cómo se vería el tema del modo streamer Simplemente es esto ¿Vale? Le damos aquí a opciones general Y dice ocultar región y letencia No, retraso en el matchmaking oculto No, sí, 0.30 En fin, que no se te vea en pantalla cuando estás buscando partida Pero bueno, luego si te encuentras con un sucriptor O un hijo de perrilla delante Pues te puedes hacer el mismo train sniping Porque es así, la verdad Oh, te he ocultado, uh, sí, te ha ocultado la región Vaya, vaya que casualidad Como si el tema de jugar literalmente todo en el mismo servidor No fuera a ser en plan Oh, no, estás jugando conmigo ¿De qué servidor será? Pues se supone que va a ser del tuyo, ¿no? Porque pasa tanto en tu mismo servidor jugando Es que también eso, uh, súper de locos, amigos Pero bueno, vamos a ello Ayer me llevé un aviazo de clickbait Hada que te cagas Claro, el título se llama El nuevo, bueno, la nueva actualización Hace que las armas disparen lásers verdes En plan, digo, tío, ¿y esto? Y luego veo esto y digo, bah, tío, sí, eso A ver, no es clickbait, pero es en plan, tío Yo esperaba algo más chulo, más tal Pero, ¿sabes? Bien pochete De hecho, vamos, lo dije Lo vi ayer, ¿vale? Por la noche y digo Uy, qué guapo, no sé qué, no sé cuánto Digo, jo, macho Es un bug No es por una actualización tan guapa, ¿sabes? Ay, una penita Como de costumbre Unos cuantos bugs Este también lo he visto Parece que se mata Parece que sí Pero Nuestro señor Jesucristo De Fallujah Está aquí a tope Un jegueto bugueado, ¿no? Parece ser Sí, está todo bugueado Tómale, perro, apretado Tenéis un sorteo En Twitch De 5 Battle Pass Para 5 ganadores Y gana encima este tío Wow Además de que para el primero de ellos ¿Vale? También será De regalito En este caso también de mi parte Un élite De Resident Evil, ¿vale? De Sofía Que me ha molado muchísimo Y bueno, ¿vale? Además de 5 Battle Pass Para 5 ganadores Habrá también un élite Solo para suscriptores De mi canal de Twitch Carmelo Barraja Ninja, ¿vale? Me imagino que en cuanto Estéis viendo esto Estaré en directo, ¿vale? Así que pues adelante Madre mía De locos, ¿eh? La amiga está un poco ¿Va a venir alguien detrás Y se lo va a cargar? No ¡Oh! ¡Uh! Hello, my friend Hello ¡Hey, bro! ¡Hey! Muy bueno el timing, ¿eh? A mí me ha gustado Muy bien Mira a Zironic Mira a Zironic ¿Puedo ser el mejor? Creo que Ha ido a tope, tío Qué pena, ¿no? Qué buen timing En este caso Por parte de Doc ¡Carayo! Ayer subí un vídeo Bastante guay Bastante... No sé, me parece bastante curioso Doblajes latinoamericanos Versus doblaje español Aunque también te digo... Y lo mata, tío ¡Uf! Lo ha salvado Tú menos mal Aunque también te digo Que también puso el tema Del lenguaje O del doblaje En japonés Es bestial El doblaje en japonés, tío Y el doblaje en portugués Brasil, eh Bonito Tan, tan, tan Tan, tan, tan Taren Wow Pues tiene que saber Rediante a uno Que está a una vida, ¿eh? Porque si no... Bueno, a ver A cuatro vidas Bonito ¿Lo ha matado? De impacto What the fuck? What? Uh Huh No What the fuck? ¿Qué demonios? ¿Cómo así? Se va a rebotar Así que se ve, tío ¿Qué jones? A ver Hay veces que la gente Como que no No sé No respira Muy bien, eh Yo creo Nada Sordos Todos sordos, tío Sordos Todos sordos, tío Me dice que es uno Vale El primero, venga Tiene su excusita El segundo, bueno Tercero, cuarto El quinto El octavo Cuando ya van 120 Y miran al mismo sitio Yo creo que ya Mira la IQ ¿Sabes? La IQ tranquilamente De Chile, eh La IQ Dos muertos Es de locos La verdad La cantidad de patitos Que hay en este jueguito La verdad Sordos con una tapia Tómale, perro Wow Se ha matado el mismo, tú ¿Por qué ha hecho eso, tío? ¿Por qué ha destruido Su propia trampa, tío? Ok Cosas de De platitas No sé O sea Se lo carga Pues estupendo Eso ya es full meme, gente Venga, tu casa Platita Full meme Ese me ha gustado Ese es bueno, la verdad Uy, pues menos mal Porque se hubiera matado, tú Bueno, de hecho se ha matado Pero, pero Pues XT Él no tiene C4, dice Dice, él no tiene C4 Y dice Ah, no ¿Y eso qué es, amigo? Hombre, es que Yendo 2-6 En plan, tío ¿Para qué seguir? ¿Sabes? Vamos a hacer unos cuchillitos No La va a failear, ¿verdad? What the fuck? Qué feo eso de abajo, ¿no? La tecla y tal, ¿no? Oh ¿Estás sordo o qué? ¡Hostias! Wow Ex Diablo Ex El Greñas Axones Son hispanohablantes Tenía todo el menú y todo en español Bonito Tiene premuto Pero Acosta El calcio Venga, titán Hola Me ha gustado, ¿ves? Mi 10 Ejecución Calité Ok It's good It's nice Las probabilidades de que pase eso Ya no solo con respecto a que haya un tío ahí debajo Sino con respecto a que no esté la 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 hatch Y se mata Nada, sordo es una tapia Y lo mata con la esquinita, ¿verdad? Con el C4 En un cumple La verdad Dos ¿Lo mata con el humo o con el impacto? Al humo, vale Muy buena, ¿eh? Ahí podrían haber dejado la repetición, tío Ha sido muy buena, tío Tan, tararán, tan Pam, pum Muerto Voy a tú No Yo no sé quién es peor, ¿eh? Este que se ha puesto nervioso Y lo ha dado sin querer a la cámara O el otro que tiene adelante y no le da ni una ¿Ha visto algo a su izquierda? Wow Hello, Bobby Oh Wow ¿Por qué, eh? ¿Se ha desconectado internet en ese justo preciso momento? No sé Ha tirado muy rápido el cable, ¿no? Nah Esos son muy patos, tío Son Patos That's a pulling, bro Ah, la titán Ahí la lleva Sí que es esto que está bien jure Pero bueno Ah, bueno, ese ya no está bien jure Eres solo uno Ok Se va a cargar a alguien, ¿verdad? Lo típico ¿Ves? The typical, the typical kill ¿Qué ha pasado? Wow Uy, un señor lo ha tenido aquí orgasmo Ojito, ¿vale? Ah, gatita Para que me rompas mis cosas Madre mía, te digo Están sordos, tú Sordos y menos tres reflejos Esto ya se supone que son mejores jugadas Meyores jugadas De los jugadores de Rainbow Sí Jugadores Qué bonito Tino Trinidad UMG Qué sonido, ¿no? Está puesto en el modo En el modo noche, ¿no? Se escucha como taponado, tío O no Simplemente ha sido para esas zonas De cero Oh, gasing, gasing Toma Guantazo Vale, para la Claymore Bastante bien Oh, qué bonita Qué bonita Muy buena, ¿eh? Muy buena rotación Muy buena Qué bien Muy bien, ¿eh? Y el último Sí, en plan ¿Dónde está? Ah, por ello Hola, buenas tardes Por la ventana Por la ventana Los pilla a todos Ah, pues no hay de ventana No te preocupes, bro Keep going Yeah There you go Yeah Another one Yeah Se va a tener el micro roto Madre mía A tope Yeah I love you Muy bien, ¿eh? Un bonito ice Wow Un poco ahí de fortuna Ha tenido el chaval, ¿eh? Fortuna 3 En el arma Ha tenido fortuna 3, sí Muy bien, muy bien Oh, se acaba ya A ver Se mató Mi gente Toma de perro Este gato a tope A tope Muy bien, mi gente Un placer Espero que disfrutéis Este fin de semana Este sábado Sábate Y nos vemos en el siguiente vídeo No veo el mochicote Grande Jäger Un placer Nos vemos Adiós Adiós